Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Oscar Willi, un encuentro en Alemania y les doy a todos la más bienvenida a un nuevo blog. El día de ayer hice una encuesta en Instagram, para los que no me siguen, pues vayan a sígueme para que vean este tipo de encuestas, donde pregunté qué tipo de video o de qué podría hablar el día de hoy Había dos opciones, la primera era de una actualización de mi vida, que fue la que ganó, pues obviamente y la segunda era de preguntas y respuestas, porque hay un cierto patrón de preguntas que se van repitiendo constantemente en mis redes sociales, que yo creo que de vez en cuando es bueno irlas repitiendo y recalcando para los nuevos seguidores. Pero bueno, como ya les comenté, el día de hoy ganó esta opción de la actualización de mi vida, que de vez en cuando es buena hacerla, ya han pasado dos años y medio desde que pisé a Alemania por temas de una maestría, y pues vamos a ver cómo me va y qué es lo que he hecho y qué es lo que voy a hacer. El día de hoy quería justamente salir y grabar afuera, pero miren cómo está, está lloviendo y todo No sé si me hace difícil el cual caminar en la calle, de la lluvia por la cámara Por otra parte tengo la nevera vacía, así que me va a tocar de todas maneras salir a la calle hacer mis compras, y me llevaré a la cámara, vamos a ver si puedo grabar algo Bueno, les muestro rapidito qué es lo que aquí en Alemania generalmente desayuno, que es súper práctico y rápido Esto es avena, aquí se llama, pues la producción es Haffa Avena, tengo crema de maní, peanut butter, por acá tenemos honic o miel Y pues por aquí más como frutos secos Y esto de aquí pues lo pongo con agua caliente, que la avena se ponga grandecita, luego lo mezclo y así Luego queda algo dulce por la miel Y esto es lo que según yo encuentro súper rápido y práctico para desayunar Esta maquinita de acá la encuentro bien práctica también, recién la vine a usar desde que llegué a Alemania Tiene que haber en Ecuador ya, pero mi familia no la usaba Y aparte familiares de amigos míos, pues tampoco veía que las tienen en las casas Así que no sé, es esto común, la usan ustedes, ¿qué opinan? Es un calentador de agua, se pone el agua y se presta el botón y hasta que como que hierve un poco, ¿no? Y de ahí pues ya queda Y bueno, nos vamos, aquí el outfit del día Mi busito New Yorker de 2 euros, listos para irnos de shopping Imposible olvidar tu bolsa para que tragas tus cosas, siempre hay que llevarla contigo Y las botellitas para el fan, que esto es igual a platica, unos centavitos Pues nada, como ven sigue lloviendo, pero ¿qué se le va a hacer? Los alemanes no trabajan los domingos, así que hay que hacer las compritas el día de hoy Ahora sí, aprovecho tantito para hablar del tema del vídeo del día de hoy De cómo me he ido en Alemania en estos últimos meses Como ya saben, yo tengo acá ya dos años y medio Hablemos un poco del estudio, yo vine acá por una maestría Que recién acabo de culminar luego de dos años y medio A pesar de que la maestría duraba un año y medio Porque bueno, pues uno cuando hace sus programas Uno tiene un tiempo límite para terminar el programa En este caso, el tiempo límite para mí era de dos años y medio A pesar de que el programa duraba un año y medio Entonces yo decidí tomarme todo el tiempo del mundo Y utilizar esos dos años y medios Claro, las materias terminé todas en los tres primeros semestres Y luego pues al final dejé la tesis Pero la tesis no es que la vine desarrollando en todo el último año entero La tesis la vine haciendo nomás en los últimos cuatro o cinco meses Y ya pues el resto del año me dediqué a estar tranquilo A trabajar un poco y a salir O sea, todo chill, relax Luego de que uno termina sus estudios acá en Alemania Tiene la oportunidad de quedarse en Alemania A trabajar Para esto tú debes de probar de que ya terminaste tus estudios Y de que tienes cómo sustentarte en Alemania En este caso es que tienes algún tipo de ingreso económico Que te ayude a mantenerte Ya sea el ingreso por un trabajo o una cuenta bloqueada Para poderte quedar más tiempo en Alemania En este caso yo tendría teóricamente un año y medio Para quedarme más en el país En búsqueda de un trabajo que vaya acorde con lo que yo estudié Para esto me están pidiendo pues Un contrato laboral O una cuenta bloqueada En este caso pues voy con el contrato laboral que tengo ahora Y bueno, finalmente el estudio ya está terminado Gracias a Dios Fue una maestría en desarrollo internacional del turismo Y la verdad muy contento con el programa Ahora hace poco recibí la nota de mi tesis Y saqué una muy buena nota La verdad es que no me lo esperaba Pero bueno, el tema me gustó mucho Hablé sobre redes sociales Y la relación entre los hoteles Que son del wellness Acá en la región por donde yo estoy trabajando Y yo creo que la diferencia radica en cuando tú haces un tema Que te gusta bastante Así que ya tienes más interés para investigar Para explayarte Para ir un poco más allá Y es lo que al fin y al cabo les gusta a los profesores de pronto Con este programa culminado Yo en teoría estoy capaz de hacer administración turística En puestos públicos Puestos privados En empresas turísticas Pero pues ahora por el tema de la pandemia El tema del turismo Y el tema de la búsqueda del trabajo Incluso aquí en Alemania se ha puesto muy difícil Yo he estado siempre Cada semana estoy periódicamente viendo Qué puestos hay Qué ofertas hay Y en qué ciudades hay Y cada vez veo menos y menos en el sector Es lo que les puedo comentar ahora Y bueno ya acabo de descubrir la primera cosa Que no me gusta del carro Y miren Hay agua acá del lado del copiloto No sé por dónde entró Ya hoy amaneció llovioso Y llovió Qué feo No sé qué hacer Y la verdad no sé cuánto me llega a molestar esto Porque generalmente aquí en el completo no va nadie Siempre yo ando solo en el carro Generalmente Y aquí en el lado de donde yo voy Pues todo ok Pero si tienen ustedes alguna idea De dónde puede O por dónde puede entrar esto Pues háganmelo saber Para tapar ese hueco Y bueno eso en cuanto al tema del estudio Ahora les voy a hablar del tema de el trabajo Pero antes de eso Voy a arrancar el carro Y voy a empezar a hacer las compras Y luego Les converso más Y bueno hemos llegado al supermercado Por acá tenemos Aldi Aquí en Alemania para esto Hay demasiados supermercados Aldi Littl Rebe Edeka Benny Qué sé yo Pero bueno la idea es ir por ejemplo Al Aldi a checar algo Luego en Müller venden proteína Que se me ha acabado Y en el Edeka atrás Hay un par de cosas interesantes Que también quiero comprar Otra cosa que he notado del carro Es el velocímetro Este man cuando le da la gana Se mueve Pero hay muchos O sea Hay más veces en las que no funciona Que se queda abajo Que las veces en las que sí se mueve Es otra cosita Pero bueno Que se le puedo hacer Es un carro de 600 euros Que ya de poco me está mostrando Un par de molestias Y bueno como ven Las compritas ya están hechas Les quiero mostrar un par de cosas Que me parecen un poco interesantes Aquí en Alemania También esto se llama Trink Yogurt Y tiene que ser específicamente Trink Yogurt Porque esto es lo que yo conozco Comúnmente en Ecuador Como Yogurt Que es el bebible Es más líquido Si pides normalmente Yogurt Te viene algo espeso Que pues aquí es normal Que sea así Pero pues Como les digo Yo estoy acostumbrado A que para mí Yogurt no es tan espeso Así que tiene que ser Que diga Trink Yogurt ¿Ya? ¿Qué más hay? Guacamole Bueno como yo soy vaquísimo Para prepararlo Pues lo compro ya hecho Arroz precocido Al arte mexicano Le compré tres de esos paquetes Porque pues Soy un hombre trabajador No tengo Mucha paciencia Para andar cocinando mucho Así que pues Así le hago Esto es lo más parecido Al queso fresco Es un queso blanco En sal Hirtengese se llama Aquí el queso Generalmente cuando tú lo compras Es de tantas variedades Pero es generalmente amarillo ¿Ya? Y yo amo el queso fresco De la costa ecuatoriana Queso manaba Que es blanco Esto creo que es lo que más Se asemeja Al queso que yo amo Sirope Para darle un poco De sabor Al agua Yo compro acá El agua Mineral En pacas Con gas Pero medium O sea no tan fuerte El gas Y esto le pongo Para pues darle Un poquillo de sabor Al agua Aquí el jugo de manzana Es bien bien barato Como 70 centavos Me costó este litro Tengo dos de ellos Y bueno Por último El queso también Aquí en Alemania Ya me he acostumbrado A comprarlo así Y mezclarlo con huevos Bueno Esto es lo que Ahorita me hacía falta En las compras Me parece que son cosillas Así con un poco De novedad Un poco de curiosidad Para nosotros Los ecuatorianos La lluvia No se ha ido De hecho está más fuerte Así que que les parece Si conversemos aquí rapidito Vamos a hablar ya Ya habíamos hablado Del tema del trabajo Perdón Ya habíamos hablado Del tema de estudio Como estaba Ahora vamos a tocar Un poco el tema del trabajo Yo me gradué De turismo en Ecuador Luego de esto Pues me dediqué a buscar trabajo Y donde sea que me saliese Pues yo iba Y me salió en la hotelería Y ese es el camino Que hasta ahora Estoy recorriendo La experiencia hotelera Que adquirí en Ecuador Me sirvió Para adquirir Un puesto semejante Aquí en Alemania En un hotel grande De cinco estrellas Este trabajo Lo obtuve Cuando yo recién Estaba haciendo mi tesis Y ahora que ya la terminé No sé si el trabajo Que estoy haciendo En este hotel Me sirva Para quedarme En Alemania Es algo que luego Les iré contando Pero por ahora Todo bien Me sigo desempeñando En el cargo De supervisor En la recepción Yo en Ecuador Llegué hasta la recepción Nomás Hacer un recepcionista Pero ahora tengo Un poco más De digamos Un par de responsabilidades Y que he ido aprendiendo Y que he ido aprendiendo A lo largo De este tiempo Acá en el hotel En el que estoy Hay sin duda Un par de diferencias Entre ser trabajador Para hotelería En Ecuador Y ser un trabajador En la hotelería De acá En Alemania Se podría decir Que el trabajo acá Es un poco más organizado Hay unos procesos Que me gustan más acá Que los que yo Pude ver en Ecuador Pero sin embargo La esencia es la misma Si estás en la recepción Pues es Recibir y despedir Huespedes Y hacer que todos Tengan pues una buena Estadía Ahora en cuanto A mi estatus migratorio Como ya les había comentado Con anterioridad Yo después de haber Terminado mis estudios O sea Ahora estoy justamente En toda la transición Esta de terminar Mis estudios Y de que me cambien Mi estatus de permanencia Aquí en Alemania Por uno que sea O bien de trabajo O de búsqueda de trabajo Pero ya más no De estudiante Las ventajas De este tipo De nueva visa Es que ya puedo Trabajar tiempo completo Por todo el año Algo que no puedes hacer Mientras eres estudiante Sin embargo También lo que puedes hacer Es trabajar tiempo completo Y aparte Tener un minijob Siempre y cuando Le des la prioridad A tu empleador Que sea false Y luego pues El minijob Ahora hablemos Del idioma Les cuento que Esto del alemán Se ha sido un reto Demasiado interesante Y gran parte Del alemán Que yo había aprendido Lo perdí en el tiempo Del corona Porque estuve metido En la casa Tantas semanas Sin hablar alemán Con nadie Incluso cuando me comunicó Con mi novia Lo hacemos en inglés Lo cual está un poco mal Porque ella habla Y entiende alemán Al igual que yo Y creo que en algún momento En nuestras vidas Debemos de los dos Ir cambiando Paulatinamente Nuestra manera de comunicarnos Porque estamos aquí en Alemania Pues debemos de hacerlo De a poco En alemán En el trabajo Si me han dicho Algunos colegas Pues especialmente Entre mi jefa Oiga señor Ruiz Oiga señor Ruiz Su alemán Está un poco Que ha pasado Y le digo No pues es que estaba En la casa metido Y no tenía con quien Practicarlo Y se ofreció incluso Ayudarme de la manera Pues de que vea cursos Y de que luego Me ayudaba con el horario O incluso se ofreció También ayudarme Con la parte De algún curso Que encuentre La parte económica La mitad tal vez O alguna parte Medio me lo mencionó Pero luego le dije No este Voy a revisar las opciones Y lo que he hecho Para recuperar la fluidez Ha sido Tomar un par de horas Por una aplicación Llamada Italki Que es una aplicación Que se basa básicamente En conversar con Con gente Para que tú puedas Mejorar tu nivel De idioma Finalmente Luego de este par de horas Que tomé con Italki Me di cuenta De que No vale tanto la pena Más Más valdría la pena Si te dedicas A conversar Con tus colegas Del trabajo Los vecinos Que también siguen siendo colegas Porque como les digo Yo trabajo acá en un resort Y acá en los departamentos Donde vi los trabajadores Incluyéndome a mí Somos varios trabajadores Colegas Así que yo Lo que he encontrado Que es más conveniente Es conversar con los colegas Salir con ellos más Tomarse una cerveza Hacer algún tipo De actividades juntos Y así de a poco Vas recuperando nuevamente Tu nivel de alemán ¿Cómo está el tema De viajes Y de turismo por acá? Pues aquí hay una lista De países Que tienen alto riesgo De contagio Con el coronavirus Y nosotros Los empleados del hotel Nos dicen que No deberíamos De salir A esos países Porque En el momento de regresar Debemos de O probar un test negativo O en su defecto Hacer los 14 días Pero es algo Que como nadie ha hecho Nadie está muy seguro De cómo está la cosa Así que por ahora Estamos todos Manteniéndonos en casa O sea Me refiero a que No saliendo de viaje O cosas por el estilo Ahora hablemos Un poco del futuro Yo creo que Para el próximo año No sé si esté todavía En esta posición O en esta ciudad O haciendo lo que Estoy haciendo ahora En el hotel Pero sin duda alguna Voy a seguir Checando posibilidades Como les digo Si he estado observando En portales De búsqueda de trabajo Y he visto Muy pocas Muy pocas ofertas laborales En el sector turístico Porque es el sector Que más está golpeado Con esto de la pandemia Pero bueno Por una parte Como quien dice Estoy safe Porque me están dando Lo que es el hospedaje Estoy trabajando Estoy cerca El carro me ayuda Puedo ir al trabajo Ir y regresar Así que Estoy en una posición De confort Ahora alta Pero No es algo Que me gusta hacer Como ustedes me conocen Yo soy de los que Siempre busca Algo más Moverse Encontrar algo Que hacer Algo distinto Así que No sé Yo creo que Estos meses Lo voy a usar Para pensar un poco Y ver que puedo hacer En el futuro De pronto Incursiono en otros Lares O me meto A estudiar Otro tipo de cosas O hago algo Que me vaya exigiendo Más a nivel académico A nivel profesional Con el tiempo Y bueno Ahora con este clima Que está triste Hoy día Está lloviendo Ayer estaba Súper soleado La verdad Que el clima alemán Es uno de los peores Que puedes imaginarte Pero ya esto Quiere decir Que de a poco Vamos cambiando A lo que es El invierno Y ya se viene frío Y espero que este carro Me aguante por ese invierno Espero que no haya problema Y que no aparezca Ninguna cosa más rara Planes de regresar a Ecuador Los tenía Este año Este año quería volver Por temas de vacaciones Quería estar un tiempo En familia Pero por tiempo Justamente por esto Del coronavirus Y O sea Vacaciones Días de vacaciones Si tengo en el trabajo Y podría irme El problema es que ¿Qué pasaría si luego Estoy de regreso acá Y tengo que estar 14 días luego Guardado? O El problema es que tampoco No me dan las vacaciones Yo tengo como un mes de vacaciones Pero no me las dan Todas corridas Y el vuelo a Ecuador Está un poco caro Como para irte Por una o dos semanas Así que yo preferiría Irme por un mes Y yo creo que Si será posible Pero no ahora este año Porque está todo loco todavía Según lo que yo he hablado Con mi jefa Creo que puede ser posible Para Febrero o marzo Pero pues es algo Que estén veremos Y vamos a ver como sale De que poder ir De pronto a Ecuador Por un mes Y estar allá Relajar Y hacer vacaciones Pero por ahora eso Sigo trabajando Tiempo completo 40 horas por semana Me distraigo Trato de reunirme Con mis amigos De la otra ciudad Donde hice los estudios En Farkirgen Nos reunimos a veces A hacer deporte Voy de vez en cuando Al gimnasio Para mantenerme ocupado También a veces Paso tiempo con mi pelada Por acá Ahorita ya está de viaje Pero pues ya regresar pronto También ando viendo Pues otras posibilidades Para ver que más Se puede hacer Así que pues Si hay cosas que hacer Tengo un cronograma Cosas planeadas Y vamos a ver Como se da todo este año Y Y la idea yo creo que es esa Seguir descubriendo un poco más Esta cultura alemana Viajar Tratar de Encontrar un trabajo Que pues Me dé todas las libertades Tratar de encontrar un trabajo Donde me sienta 100% ya tranquilo Donde pues No sea tanto estrés Que sea más relajado De pronto Con horarios Que no sean tanto De fines de semana O de feriados Que sean más Que no sean de mucho Rotar Pero eso sí es algo Que se va a encontrar fácilmente Yo creo que en el futuro Ahora nada más El problema es lo del coronavirus Que ha cerrado un poco Las plazas laborales En empresas grandes En Alemania O están todos aguantándose Aerolíneas Agencias de turismo Pero bueno Como les digo Yo creo que este tiempo Del coronavirus Es el mejor tiempo Para educarse Para aprender Para hacer un programa De estudio Que te puede durar Dos, tres años Y que luego de este tiempo Tú ya hayas aprendido algo Tengas tu formación profesional Y luego pues Te toque buscar algún trabajo Porque ya luego De dos, tres años Ya seguramente Eso del coronavirus Será historia vieja Y bueno Yo espero que este update Les haya agradado Ya saben Si están pensando En emigrar a Alemania Chequen primero Cómo está el tema Del visado Como lo comenté En el video anterior Se ha puesto un poco Más difícil la cosa Si quieren venir A estudiar a Alemania Solamente es permitido Para personas Que ya tengan Su aceptación En la universidad Y que esta universidad Les envíe papeles De que es necesario Que estén en Alemania Para seguir con el programa De estudios Espero que el video Les haya gustado Conmigo sería Hasta la próxima No olviden suscribirse No olviden seguirme En las redes sociales No olviden preguntar Cualquier cosa Comentar Y conmigo Sería hasta la próxima semana Ya Cuídense mucho Ya Bye bye